Es posible que hoy los niños estén afuera y otros niños estén metidos a esto. Bueno, los niños no saben, los adultos somos los que tenemos la culpa. Y otra no es justo porque imagínense, el dinero de los suscriptores no solo lo agarraron y mandaron a comprar la cama. Esa cama costó $1,300, el romperito costó $1,300, solo ahí hay $2,600. Y para que los tiren, porque lo quebran y le peguen el fuego por casi por lo que quieran. Dejaron de comer algo para mandarle a ellos y para que solo la mujer y el don chico saquen la cama y el romperito también, que esté llevando agua y agua y sol la cama y el romperito. Y ni de ellos son, para que le quebraron el espejo, que el nene también no es de ellos, para que todo le quebraron. O sea que el muco vive enfrente, en la tija. Sí. Ya no vive ahí en la casita. Ya no, si a él lo sacaron, uno le dijo para que la mujer lo sacó, le dijo a chico, saca a tu hijo de aquí, porque si no lo sacas, yo me voy. Y entonces para que ella no se vaya, él sacó a él. Pues la mamá que la veía ahí, ajá. Mi hijo de toda la vida, también la mujer, le dan las patadas y lo mandan a la llora hoy. Y la mujer nos enseña, cuando van a grabar, ella nos enseña, no sale. Pero por qué, porque ella anda toda tatuada de aquí del pescuezo para el cuerpo y las manos. Por eso es que ella no sale. Ajá, porque ella anda toda tatuada. Por eso le digo yo, ¿por qué se pone todo eso? ¿Qué se saca de andar toda tatuada? Pero ni yo, que yo no cargo manchado mi cuerpo, no ando nada, ¿verdad? Y ella hacía todo, hasta las piernas que lo saca aquí, ¿ve? Y esa no es una buena mujer que sea de casa. Esta mujer del bar lo voy a sacar chicos. Esa mujer de la calle ¿sale? Si ella trabajaba, solamente. Si ella fue entrenada a mi papá. La mujer, la mamá de ella se juntó con mi papá. No, yo no sé nada de mi papá. ¿Qué es de hermana no? ¡Qué huevos! Vamos con mis hermanos! Dios cabachos, me pongo que sí le estás muy bien. A mí lo que no me gusta es que... Que lo que está diciendo... Que ella lo quiere mandar a la chica. No, que le manda mensajitos. Ah, pero sí, no, pero lo diga a ver. Pero no lo muestra. ¿Pero qué responde ella? Nada. cuando nos están peleando me imagino vení a traerme luego le voy a decirle a Corina ya me voy para allá y le digo venite pues Corina hay una pregunta porque esto lo van a preguntar las personas que van a ver estos videos donde esta la Pili y con quien esta? bueno aqui en el canal de nosotros la conocen a ella por Esther si porque si se llama ella donde esta la niña? pues la niña la tengo yo pero no la estoy cuidando yo porque como yo trabajo yo estoy pagando para que ella me la cuide y ella no esta aguantando hambre y ni anda ahi sucia ni anda no porque ahi le tengo hasta ella le he comprado su ropa y sus zapatos que tiene y yo estoy pagando para que me la cuide pero esta aqui en Jabalico? ahi esta ajá si porque yo la vi el dia de la boda y ella andaba bien bonita y me puse a pensar bueno yo creo que esta bien aqui donde esta las personas pensaron que tal vez usted la iba a tener descuidada no no es pero la vi ahi jugando un monopatín ahi en el salón ese dia entonces yo decía bueno pues esta niña se mira que esta bien no incluso esta mas gordita que como estaba ya ah como estaba ya en cojales estaba y ni tampoco bien peinada ni toda asi toda sucia andaba pero cuando yo la traje aqui no voy a decir va lo tengo con buen lujo buena ropa pero si la tengo cambiadita como estaba con el papa y yo como soy yo no la tengo yo pero estoy pagando no a ella ya no estaba yendo ya pero este año si va a ir? este año si va este año que viene si porque las personas van a decir bueno le hago esa pregunta o que van a decir si la estere esta pasando pena y va a llevar al adulto? a seguir sufriendo? pues por eso le dije yo a la corina va de que mejor se den cargo de ella a sus hijos porque ahorita ultimamente nosotros nos hemos estado dando cuenta ahi como esta la nena y nos hemos estado apoyando asi entre todos va cualquier favor o algo que la niña lo necesite pues ahi estamos nosotros y el grupo tambien va para apoyarnos unos hacia nosotros esta bien entonces entonces yo la verdad yo no puedo decirle haga esto no haganlo ahi si usted es la mamá y usted decir que lo que va a hacer yo el que mira su roperito ahi esta su camita de ella ahi esta bien arregladita tambien y ella no esta ni llevando agua ni se lo saque yo ni chocando sacarle la cama a la nena para afuera no ahi esta adentro bien arreglada ahi su roperito ahi lo tenemos tambien y ahi puede ir usted tambien a grabar su ropero y su cama ahi le doy permiso para que usted vaya a ver que si es cierto que yo le voy a decir ahi esta su cama y el ropero de la nena y para que no lo tenga ahi no usted puede ir a grabar y ver su roperito de ella y su camita como esta bien arreglada yo vi un video que se estan mudando para donde donde viven hoy alla por la colonia es para alla ah para alla es para alla es para alla es para aca aqui donde tiene el terreno a ver ah la pala de chente pegado a la colonia si esta la pala de chente para que usted no lo conozca yo no lo conozco ahi pero si ahi es mire pues yo le digo esto verdad porque las personas son bien curiosas y cuando ustedes trajeron las cosas muchos dijeron de que la nena sufrir en manos de usted iba a venir no pero fuera bueno para que las personas lo vean y vean donde va a venir a dar muco muco le digo que ahi muco le dicen si y otra pero el niño se quedara a venir es otra cosa pues yo ya le pregunte a ella y el me dice que si porque como le digo yo si esta ya papa le digo quien va a estar dando su comida cambio yo aqui trabajo hasta puedo pagar quien me lo cuide tambien estoy ganando le puedo dar su comida al weon y alla quien le va a dar nadie le digo yo el lo mandan a vender pues el saca su venta no es que sea de el el saca venta se va con don a vender y ya de ahi ya le pagan y con eso el come pero pero y su ropa el lo lava no hay quien que se lo lave cambio yo aqui hasta tambien la señora donde me esta cuidando la nena igual le lava su ropita yo no estoy lavando que ella se lo lava le da su comida sus tres tiempos y ahi anda bien peinada bien arreglada igual la pueden ir a ver a ella como esta tambien no esta mal descuidada mire pagamos una cosa es que yo no me voy a desacaparme de aqui y si gusta vamos no es porque yo quiera ir a juzgar no porque como le quiero porque mire pues a mi me duele tambien que ese ropero y esa cama este llevando agua eso es lo que yo me puedo pensar y si ya lo deja yo ahorita que esta lloviendo todos los dias imagina cual chon va a estar empanzado de agua no y el niño lo necesita entonces si jose dice me voy con mi mamá es cuestión de que se platique con el y si el me dice no mamá yo no me voy me quedo aqui pues que se quede yo la fuerza tampoco lo voy a traer pero como el ya esta grande el va a decir con quien va a estar mejor si conmigo o alla donde el esta el es el que va a hablar ahi entonces yo lo que quiero va a traer sus cositas porque como le digo a las personas no dejaron de comer algo de tomar algo ponerse algo para mandarle a ellos y para que solo la mujer este su esposa afuera como el va que hay hombres que por una mujer pierden la cabeza si es verdad porque si es la mujer en el mundo pasa si es la pade y por eso mi hija y mamá no va a tener su marido para que le va a reato a su hija porque un padrastro no es igual que un papá entonces vamos a si gusta porque no es justo que el niño este en otra casa cuando el tiene que estar en su propia casa que se le hizo pues si porque si le hicieron la casa fueron por ellos como digo por mio por chico por otra mujer no lo hicieron hay personas que por los niños lo hacen por uno de grande tal vez no lo hacen pero por los niños pero si gusta mire pues vamos a ocuparnos aca y luego vamos alla para que las personas miren a donde van a venir a dar las cosas de MUF ajaj para que miren ellos tambien que los niños no van a estar ahi esta la pina no ella no esta porque como yo no me mantengo pues esta esta con otra señora o donde yo estoy pagando que me lo cuido pero puede llegar ahi el momento para porque usted dijo que esta aqui si aqui esta si aqui esta si no va a ser la gente ya vieron no esta ahi es que aqui mire aqui mire aqui no hay problema es nada porque usted esta siendo responsable de su hijo el problema es cuando un niño esta abandonado y los padres como que no existiera ese niño lo tienen ahi a lo que le venga pero siempre y cuando haya un padre responsable exacto pero ahi usted es responsable de ella porque antes de las personas tienen que ver a a donde va a venir a dar el niño si es cierto ajaj porque imagines que yo voy a decir imagines que yo le voy a decir a la gente de nosotros mire se va a ir a buenas manos y resulta que al dia de mañana van a salir los videos de ustedes que es otra cosa entonces yo voy a quedar mal con la gente de nosotros no eso es cierto ajaj la cosa es que el niño este bien el objetivo ya van chicos se enamora o que podemos hacer ahi ah pues si ahi no puede hacer nada le voy a decir que deje la mujer que tiene su vida de el es vida de el es nueva vida ya que no la puedo hacer con la corina pues el decidira con quien la puede hacer si como el decía antes si que cuando ella se junto no lo viene a ver ni siquiera llama y ahora el cuando yo me traje la niña cuantas veces el ha venido aqui o cuantas veces le ha dicho mira vos como esta mi nena como esta mi hija o tan siquiera ella que le van a dejar algo pero ni siquiera viene y asi mucho hablaba de mi tambien que yo no llegaba a ver ya es disponible a ir alla? la corina la comenta? porque yo voy para alla asi de una vez me meto ahi y aprovechamos porque si mire como esta la nube la vamos para mas tarde aguacera entonces solo me desocupo aqui voy alla y luego nos vamos voy pues si vamos a quedar si ustedes saben va los niños da tristeza y si y que triste va que un chico haya perdido la cabeza si si eso si es cierto que el señor no supo pensar en sus hijos pues entonces ya que corina dice que ella los va a tener pues ella se tantea bien bien ustedes ni lo conocen va no yo no la conozco el chico no no la conozco ya conozco el patojico que dice la corina bueno entonces vamos a ir a a lo que venimos y pues ahi nos vemos ahi a ver que paso ojalá que un chico no vaya a estar ahi pero igual yo no voy a pelear no pues compadre solo vamos a ir a ver a ver el bien del niño y nos vemos ahi a ver como nos va y